¡Vas tú, hermano Shakes! Hay que acabar con esto para irnos. Bienvenido, supastrica. ¿El entrenador les comentó de alguna práctica? Tu teléfono lleva apagado días. ¡Qué mal, no, Rasta! La última vez que el entrenador hizo eso, nos hizo llegar caminando. Por el desierto de Arabia. Comida chatarra. Comida chatarra, ya sabes las reglas, Big Bo. Lo siento. Como esto cuando estoy nervioso. Supastricas. Su ejecución contra Invencibles Unidos fue un asco. Desconsensada, incompetente y terrible. Y podría continuar, pero tienen un largo día por delante. Dejen sus cosas y vayan al piso de abajo. ¡Entrenador! Hola, profe. Nuestra pequeña sorpresa, perdón, gran sorpresa, casi está lista. Bien. ¿Estás seguro de que esto es necesario? Oh, sí. Por lo que estamos atravesando, no se atreverán a perder de nuevo. Supastricas. Entrenamiento confuso. ¿Alguna vez habían estado en el piso de abajo? Jamás. Ni siquiera sabía que había un piso abajo. Me pregunto qué es lo que nos tendrá preparado allá abajo. Yo no quiero saber. Megabytes. Esto es una excelente idea, Tony. Siempre creí que podría ser un chef. ¿Para qué abriría un camión de comida a la mitad de la nada? John J. Johnson Jr. Tony, si no vamos a vender comida rica, ¿para qué estamos aquí? Porque a Supastricas lo vencieron, famoso. Y cuando esos amantes de los frijoles pierden, siempre regresan más fortalecidos. Y adivina quién va a jugar ahora. ¿Nosotros? No. Pero aún no entiendo qué tiene que ver eso con el camión de comida. Esto es mucho más que un camión de comida. Escuchen bien, chicos. Hoy va a ser difícil. Pero si trabajamos duro, pensamos rápido y nos mantenemos juntos, podremos lograr cualquier cosa. ¡Sí! ¡Pagámoslo! ¡Sí! ¡Estén listos para esto! Shakes, hermano. Sé que tu juego fue una... ¿Pesadilla? Todos jugamos muy mal y no hay nada que podamos hacer ya. Lo que debemos hacer es asegurarnos de estar listos para el siguiente. Sí. Sí te oí, capitán. ¡Puedes darle un sorbo a mi soda si quieres! ¿No? ¡Ah! Escuchen bien, chicos. Su partido contra Invencibles fue vergonzoso. Pero no habrá silbatazo final que lo salve aquí. No van a usar el cubo de precisión hasta no haber llegado a un mínimo de 90% de eficiencia. Aguarda, entrenador. ¿Cómo funciona? ¡Sí! Muy bien, chicos. Vean los colores y ganaremos los puntos. ¡Jakes! ¡Por allá! ¡Cool Joe! ¡A mi derecha! ¡Klaus! Oigan, ¿dónde está Klaus? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uno de estos equipos y estaré listo para lo que sea que quiera el entrenador! ¡Acceso denegado! ¡Acceso denegado! ¡Acceso denegado! ¡Esos inventos son tan viejos! ¡Deberían llamarle a eso el Museo Secreto de Entrenamiento! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y... ¡Bo! ¡Boo! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos bien, locos! ¿Eh? ¡Profe! ¡Entrenador! ¿Qué ocurre? ¡Alguien está hackeando el complejo! ¿Eh? ¡Intentan apoderarse del control del lugar! ¡Profe! ¡Buen intento, entrenador! ¡Pero ahora yo estoy a cargo! ¿Eh? ¿Podría darme una hamburguesa con papas y soda? ¿De qué cactácea saliste, niño? ¿Si va a venderme o no? Déjame ver. ¿Raíz cuadrada entre 3D? ¡No! ¡Tony! Los clientes siempre tienen la razón. ¡Ey! Si no están vendiendo comida, ¿qué hacen dos personas tan raras aquí? ¡Ah! ¡Ya qué! ¡Una hamburguesa especial saliendo! ¡Concéntrate, hermano Shakes! ¡Necesitamos a todos trabajando! ¿Qué tal una sola pierna trabajando, Capitán? ¡Ajá! 77% ¿Eh? ¿A esto le llama el entrenador entrenamiento de dificultad? ¿Dónde están los picos y los lásers y los tiburones mecánicos? ¡Ah! ¿Para eso estoy yo? Bueno, aquí voy. ¡Ah! ¿Ah? 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 ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ah! ¿Por qué este lugar es tan seguro, profe? Bueno, usted quería que fuera un campamento secreto de entrenamiento. ¡Profe! Ya pude recuperar el control de algo. Sí. Pero, ¿quién tiene el resto aún tiene acceso a todo el complejo? ¿A todo el complejo? ¿A todo entrenador? Entonces, ¿qué haremos? El único modo en que pudo hackearse el complejo es con una conexión directa en el cuarto de control. ¡Reviselos! Puertos USB, entradas de hardware, la tarjeta madre y las conexiones LAN. Hecho. Una pregunta. Sí. ¿Qué significan esas palabras? ¡Auxilio! ¿Tal vez ya se acabó? ¡No se ha acabado! ¿Y ahora qué? ¡Vamos, chicos! ¡Sabemos qué hay que hacer! ¡No, no! ¡Ah! 83% 90% ¡Corre, Jake! ¡Ya casi lo logramos! ¡Ah! ¡Aaah! 95% ¡Les dije que podíamos lograrlo, chicos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Demasiado sencillo! ¡Klaus! ¿Podría ayudarte a meterte en algo un poco más poderoso? ¡Por favor, máquina! Acceso otorgado. Autocontrol conectado. ¡Por favor, traje mecánico! ¿Qué estás haciendo? ¡No! 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 ¡Esto no funciona bien! Esto será muy divertido. Chicos, lo lamento. Casi les echo a perder todo de nuevo. Perdiste la confianza, loco. Lo comprendemos. Unidos nos metió cuatro goles. ¡Bar, gol, bar! Yo recuerdo cuatro goles. ¡Negación! Cada uno tiene sus formas de lidiar con la derrota. Sin duda que sí. ¿De dónde lograste sacar esa cosa? Lo guardé en mis calzones. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Eres tú, Klaus? Oposición, conectado. ¿Hiciste equipo con el entrenador? ¿Cómo pudiste? No, ustedes no están entendiendo. Me puse este traje mecánico para probar el entrenamiento. Agresividad máxima de juego enunciada. No suena coherente. ¡Hora! ¡Tony! ¿Qué pasa ahora? Se corrió el rumor. A las personas les gustó nuestra comida. Bueno, manténlos ocupados. Es que, Tony, necesitaría un poco de ayuda con las papas fritas. Esa es la actitud. ¡No! ¡Esto se volvió loco! ¡Se está controlando solo! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Me lamentó mucho! ¡Rápido, matados! ¡Eso intento! ¡Sí! ¡Entre por abajo! ¡Sí, lo logramos! ¡Excelente! ¡Auch! ¡Hábleme de esto! ¿Es algo importante? ¡Es el cargador del teléfono! ¡Estaba buscando uno! ¿Se supone que debe haber una araña robota adentro? ¡Por supuesto que no! ¡No! ¡Usted insistió en colocar titanio reforzado, entrenador! ¿Otra vez yo? Creo que hacia allá es a donde vamos, chicos. Sí, pero... ¿Cómo llegamos allá arriba? ¡Adivinaré, entrenador! Nuestro juego contra Unidos no fue suficientemente bueno. ¡Hola! ¿Entrenador? Aquel que envió ese traje mecánico a atacarnos, no creo que se encuentre de buen humor. ¡Vamos, chicos! ¡Hay una sola forma de salir de aquí! ¿Una caminadora gigante? ¡Es hora de elevar el desafío! ¡Está enfermo! ¿Qué sucede? ¡Tengan esta cosa! ¿Detenerlo, dices? ¿Seguro? ¡Oh, no, supastricas! ¡Parece que sus problemas están escalando! ¡Orden 43! ¡Orden 43! ¡Ya te oí, John J! Escuchen. No pueden descansar. Vamos a respirar e intentemos... ¡Corran! ¡Corran! ¡Hay que salir de aquí, hermanos! ¡Les ofrezco mis sinceras disculpas! ¡Chicos, brinquen! ¡Sigan, muchachos! ¡Corran! Perdóname, Capitán. ¡Váyanse sin mí! Ya te dije, Shakes, que hay una sola forma de salir de aquí. Y va a ser juntos. ¡Oh, no! ¡Klaus, hermano! ¿Te encuentras bien, hermano? Esa ya no es tu hermano, loco. ¡Ese traje de metal quiere acabar con nosotros! ¡Más rápido, Tony! ¡Orden 43! ¡No hago tan rápido como puedo! Ah, no creo que vaya a funcionar. Voy a tener que dejarte ir. ¡Por favor, no me despidas! ¡Necesito este empleo! ¡Espera un segundo! ¡No necesito este trabajo! ¡No! ¡Ni siquiera es un restaurante real! ¡Tony, no! ¡Escupí a sus hamburguesas y las papas están hechas de periódico! ¡No, no, no, no! ¡Está mintiendo! ¡Nuestras papas están hechas de... ¡de papas! Ya basta de hamburguesas. No, 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 no. ¿Qué, qué? Finalmente, algo que sí vale la pena a mi atención. ¡Oh, sí! ¡Bien hecho, chicos! Sí, a pesar del entrenador que está presionándonos mucho. ¡Yo no tengo el control! ¡El complejo secreto de entrenamiento fue hackeado! ¿Qué? ¡Oigan, cuidado! ¡Detrás de ustedes! ¡Vamos a hacer esta cosa, entrenador! Para probar sus nervios bajo presión. Y también estaba muy enojado. ¡Por favor, mecanicosa! ¡También eres parte del equipo! ¡Basta de hacer estos trucos! ¡Oh, sabía que al fin me escucharías! ¡No, por aquí! ¡Profe! ¡Este traje se volvió loco! ¡No solo tu exoesqueleto empoderado! ¡Alguien está controlando todo el complejo! ¡Ay, no! ¡Tus compañeros te necesitan ahora! ¡Sigo intentándolo, pero el traje es... ¡No! ¡Hay un interruptor manual al interior del cuello! ¡Apunten al blanco! ¡No, así es como acabaremos con esa cosa! ¿Por qué vamos a hacer? ¡No, así es como acabaremos con esa cosa! ¡No, así es como acabamos! ¡Ey! ¡No es justo! ¡No! ¡Capitán! No hay cómo salir de aquí. Shakes, hermano, tenemos que vencer a esa cosa. ¡Excelente entretenimiento! Y la comida no está tan mala. ¡Ay, gracias! Como si un robot fuera suficientemente malo. ¡Tranquilos, chicos! ¡Ya tomé el control y estoy listo! Gracias, nos salvaste. ¡Oye! ¡Deja de lanzarles balones a mis amigos, robot! Ahora, hermanos Shakes, ¡esta es nuestra oportunidad! ¡No te creo! ¡Vamos, chicos! ¡Dispárenle! ¡No! 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 Shakes, Shakes, Shakes! ¡Shakes! ¡¿Eh? ¡Es hora de dejar atrás el juego de los Invencibles, hermano! ¡Sí! ¡Lo único que tienes que hacer es tirar! ¡Y de nuevo! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, Klaus, hermano! ¡Klaus! ¡Oye! ¿Estás bien, Klaus? ¡No! ¡Este traje es único! ¡Sí! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Por favor! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Sí! 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 Oigan, ¿se atreverán a perder un partido otra vez? ¡No, Klaus! ¡Pero pasa, entrenador! ¡Apresúrate, John! Si Supastricas nos descubren... ¡Ah! ¡Son los Supastricas! ¡Qué bueno encontrarlos a todos aquí! ¡Qué pequeño es el mundo! ¿No lo creen? ¡Uh! ¡Muchos clientes! ¡Once hamburguesas, por favor! ¿Y ustedes qué? ¿No quieren nada? ¡No! ¿Ya vieron la hora? ¡Cerramos! ¡Estuvimos trabajando todo el...! ¡Ah! ¡Pero...! ¡Ya saben lo que dicen! ¡Los clientes siempre tienen...! ¡No! 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 ¡Não! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete!